Las tres preguntas más importantes que nos hace el paciente que sufre de hombro son ¿cuáles son las causas más frecuentes que lo generan? ¿cuáles son los síntomas más habituales? y ¿en qué me puede ayudar Iptra? El motivo más frecuente de dolor del hombro es la tendinitis. El hombro es una articulación que podríamos definir como colgante, cuya estabilidad y funcionamiento depende mucho de la tensión de una serie de tendones que en conjunto llamamos el manguito rotador y que se componen del supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular y la porción larga del bíceps. Al ser una articulación en la que se trabaja tanto con la tensión de los tendones, como decimos, es muy frecuente encontrar tendinitis, pero estas tendinitis pueden ir empeorando y llegar a hacer roturas parciales, roturas totales de estos tendones que en algunos casos tenemos que llegar a operar. Sin embargo, la artrosis es un motivo mucho menos frecuente. ¿Por qué? Porque no se trata de una articulación de carga, a diferencia de la rodilla o la cadera que trabajan bajo el peso de nuestro organismo, que sufren mucha artrosis, mucho desgaste articular, en el hombro lo vemos con mucha menos frecuencia. El dolor, lógicamente, se va a localizar en torno al hombro, pero en muchos casos ese dolor puede irradiar por el brazo e incluso hasta la mano. En esos casos, muchas veces lo podemos confundir con un dolor que venga de las cervicales, de un pinzamiento de un nervio por artrosis de cervicales, por ejemplo. ¿Y cómo vamos a saber si es del hombro? Pues hay dos características que nos hacen sospechar este origen. Uno es que el dolor se desencadene por movimientos del hombro, cosa que no ocurre cuando viene de las cervicales, y también otra característica es que el dolor de hombro suele molestar en la noche, despertar al paciente que le hace buscar distintas posturas del brazo, cosa que no ocurre en las cervicales. Para nosotros es fundamental llegar a un diagnóstico muy preciso del tendón o la lesión concreta que está sufriendo el paciente. Y en ello damos muchísima importancia a la entrevista, a la exploración física detallada y a la observación directa con el ecógrafo de cada una de las estructuras, incluso más que la radiografía o la resonancia. En cuanto al tratamiento, en los últimos años hemos conseguido disminuir muchísimo los casos que llegan a cirugía gracias a protocolos específicos de fisioterapia asociados a infiltraciones de plasma rico en factores de crecimiento extraídos del paciente y la cirugía, en todo caso, desde hace 20 años, ha dejado de ser abierta en nuestras manos para ser siempre por vía artroscópica. Gracias.